Todos los primeros de mayo el fútbol macho se hace presente en las calles de la Victoria en el reconocido mundialito El Porvenir, fiesta futbolística vigente desde hace más de 60 años. En ese distrito esta vez Tamijiga y Daniel Warwick decidieron buscar a la novia del mundialito al mismísimo estilo de Larisa Riquelme, la famosa novia del mundial Sudáfrica 2010. Todas las candidatas aseguran que Larisa es un chancay de a 20, así que clarito vamos con la nota desde el corazón de Larisa Riquelme. Esta semana llegamos al mundialito del Porvenir, no solo con el propósito de vibrar con ese fútbol aguerrido y callejero, sino también con una importante misión. Hoy nuestra misión es buscar a las mujeres más bellas del evento, para ver quién se corona como la novia del mundialito. Esto es para ti, Rey. Larisa Riquelme para mí es un chancay de 20, pues hermana. Ustedes, pero justo, yo soy la nena de petróleo más nata. Justo estamos buscando a la novia del mundialito, Lolarita. ¿Ella es la candidata? ¡Sí! Así es, señores. Ahora que se aproxima el Mundial de Fútbol Brasil 2014, decidimos buscar a la novia de este mundialito, una posible sucesora de la modelo paraguaya, Larisa Riquelme. ¿Quién tienes tú que no tiene Larisa Riquelme? Mi glamour, creo yo, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Quién es su vecito? El vecito vengador. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Larisa Riquelme, no eres nada de mi lado, mamita. Ya perdiste su título. Larisa Riquelme, no queda chiquitita acá. Dos celulares, ¿eh? Y hay espacio todavía. Yo puedo ser la novia de mi llorita porque soy muy sexy. Ahí está, ahí está. Hoy les presentamos una nueva mirada a este picante campeonato, en el que verán las más impactantes broncas y también las más impactantes curvas. ¿Cuál tiene el mundial? La reina. Claro, que hay por venir del mundial. Con Larisa Riquelme no pasa nada. ¿No pasa nada? Un chancay de 20. Está guapa la morena. Está guapa. De contra, guapa. ¡Hasta guapa! ¡Hasta guapa! ¡Hasta guapa! ¡Hasta guapa! ¡Hasta guapa! ¡Hasta guapa! No hay ninguna, hermana. Acá yo soy única en la rica Vicky. Larisa Riquelme de chocolate, Larisa Riquelme de brotes. Esa soy yo, la novia del mundialito. ¡Hasta guapa, mi amor de las flores! ¡Hasta guapa! Desde antes de las 7 de la mañana del primero de mayo, cientos de amantes del llamado fútbol macho llegaron a la sexta cuadra de la avenida Parinacochas para ver jugar a 16 equipos en el ya famoso mundialito de la reunión. Este año cumplía su edición número 64. ¿Cuál es el premio? Hay un premio de 7.000 soles. 4.500 para el campeón y 2.500 para el segundo. Acá lo que se juega es el honor. El honor. Había que dejar todo en la cancha, pues cada equipo se jugaba el honor de todo un barrio y el que perdía quedaba inmediatamente eliminado. ¿Cuánto te han destinado el balcón? 1.500, 1.200. ¿500 soles los balcones? El balcón. El balcón vivo. El balcón vivo. ¿Tributas también se pagan por las tribunas? Las tribunas también, pues. ¿Se pagan por las tribunas? No, sí, creo que cobran 15 soles por persona, 15, 20 soles por persona. Eso ya es un negocio de las personas que vienen por acá, nomás. Pero nosotros aprovechamos esta fiesta deportiva para encontrar a la novia del Mundialito del Porvenir, inspirados, por supuesto, en el título que ostenta a la bella modelo Larisa Riquelme como la novia del Mundial de Sudáfrica 2010, tras apoyar con garra, corazón y celular incluido al Paraguay de sus amores. ¿La novia del Mundialito baila o no baila? ¡Fueba, fiesta! ¡Fueba, fiesta! ¡Fueba, fiesta! ¡Fueba, fiesta! ¡Fueba, fiesta! ¡Fueba, fiesta! En medio del Juego Bravo, en el que reinaba el grito de los hinchas apostados en tribunas y palcos VIP, Encontramos a la Negra Petróleo, nuestra primera candidata y curvilínea musa del equipo Mibarrunto, que campeonó el año pasado. El año pasado fuimos campeones, este año espero que también, pues hermanita. ¡Cebras tú! Como debe de ser, pero con una tawada. Ahí está, hermana, salud. Salud, Mibarrunto, por ti, hermano. Hasta el fondo, hermano, porque toditito esto es para ti, pues. Nosotros estamos buscando a la novia del mundialito. Porque yo soy, pues, hermana, ahora ya que es novia. Ahí está, pues, hermana. Larisa Riquelme. Larisa Riquelme, para mí es un chancay de 20, pues, hermana. Tú sabes, pero justo, yo soy la negra Petróleo, más naqui, más naqui. ¿Te pones el celular a los Larisa Riquelme? Quiero que me metes más grande, porque el chiquito no se me ve. ¡Ah! ¡Este es para ti, hombre! Con la corona y la banda bien puestas, la sexy morena se paseó por la pasarela del Porvenir, donde reinaba la comida del paso y los vasos llenos de cerveza. A la morocha le dice morocha dulce miel de abeja. ¿Por qué? El que lo prueba no lo deja. ¡Vámonos a ver! Seguimos por los bebés y corretemos los viejos. ¡Ah! ¡Vámonos a ver! Estamos buscando a la novia del mundialito. ¿Qué les parece? ¿La negra Petróleo puede ser o no? ¡Claro! ¡Lógico! Es la única, la única. Tiene todas las cualidades. Ellos me quieren mucho. Me conocen que era virgen. En tanto en la cancha, las caídas, golpes y peleas se presentaban en cada partido. La guerra entre los hinchas y los árbitros estaba más que declarada. Tenemos tiempo arbitrando, librando muchas batallas, como se podría decir. Y una más es, como dice, una raya más al tigre. Justo estamos buscando a la novia del mundialito, Lolarita. ¿Ella es la candidata? ¡Sí! 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 Estamos buscando a la novia del mundialito. ¡Saluda! ¡Puede maricar! ¿Cuáles son las cualidades de Maricarmen para ser la novia del mundialito? Me gusta ver el fútbol macho. Me gusta el fútbol macho. ¡No! ¡Acá está! ¡Con llorcitos todavía! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A ver, Raúl! ¡Acá está! A ver... ¡Ahí está! ¡Larisa Riquel! ¡Verdad! ¡Sí, la ambre! ¡Verdad! ¡Sí, Roberto, aquí no me he pensado! Yo puedo ser la novia del mundialito porque soy muy sexy. ¡Ahí está! 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 Justo estamos buscando a la novia del mundialito, a Loliza Riquel. No seré la viuda, no soy la novia Es una morida la morena Es la novia del mundialito Claro, la novia del mundialito Mientras los ánimos de los hinchas se encendían con cada encuentro Fuera de la cancha aparecían más candidatas Que nos sorprendían con sus múltiples talentos Como esta madre y su hija que se disputaban el título de la novia del mundialito Se dedican acá a la venta de cerveza Cerveza, ceviche, marisco ¿Cuántas cajas de cerveza van vendiendo? Ahorita 80 ¿80? ¿Cuáles son sus talentos? Bailar Ajá Yo creo que a usted le ponemos la banda Diga, salude, ¿sí? Como mí Clarita ni qué, me no queda chiquitita acá ¿Qué talla es? 40 44 44 veces Naturales, ¿ah? No, nada que he puesto No, 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 no A la mamá ha salido Lo ha heredado, ha heredado Fue naturales nada más Dos celulares creo que entran, ¿no? A ver, a ver, dos, dos celulares Y hay espacio todavía Vibra o no vibra el celular No, sí vibra bastante Todavía vibra Bastante Él es mi esposo Piropa para su esposo Es la más hermosa, ¿no? Por eso me enamoré de ella Besito Si bien en el mundo La modelo brasileña Aline Bernardes Y la paraguaya Fabiola Martínez Se han convertido En las posibles sucesoras De la Riquelme En este mundialito Del porvenir Encontramos a varias peruanas Dispuestas a desafiarlas Aunque no sabemos Si es porque estaban Un poco pasaditas de copas Yo soy de acá De la Victoria Y lo único que quiero Menosamente Que todo sea bonito Y que no haya ningún problema ¿Ok? Estamos buscando A la novia del mundialito A Lolarisa Riquelme ¡Eh! 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 Del porvenir Del mundial ¡Eh! Producto nacional Para comer Y para llevar También En el mundialito Del Brasil Yo me voy a Brasil Yo viajo para allá ¡Chula! ¿Qué pasa? ¿Cuánto le ha tomado? ¿Una cajita? Es poco Más de tres cajas ¡Ja! ¡Tres cajas, señor! ¡Ja! ¡Acá! ¡Ah! 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 Nos han dicho De que tú puedes ser La reina del mundialito Lolarisa Riquelme ¡Ja! 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 La morena del agustino Te han dicho Y de repente La novia del mundialito ¡Ja! Bueno Puede ser por ahí Amiga de todo Pero en buen sentido De la palabra ¡Ja! ¡Ja! El que está durmiendo Es mi amigo De la... ¡Ja! Un poquito más Un poquito más ¡Ja! ¡Chica de la silva! ¡Chica de la silva! ¡Ja! 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 Pero antes de ver El último encuentro Nos topamos Con otra morena Victoriana Que deseaba Coronarse Como la novia De este mundialito ¿Cómo te llama? Aldara A ver ¡Ja! 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 ¡La coro! ¡La también por venir! ¡Por venir grone! ¡Con la coro! ¡Por venir grone! ¡Que va por venir grone! ¡Que tal aldara Como la novia El mundialito ¡Perfecto! ¡Pacaz! ¡Es una señorita! ¡Por Dios! La esperadísima final Terminó como han acabado Muchos torneos En el porvenir En medio del caos Generado Por las exacerbadas barras Al final La copa Terminó en manos Del equipo Por venir grone Luego que mi barronto Decidiera No seguir jugando Bajo estas Arriesgosas Condiciones Así es El mundialito Del porvenir Y así son sus reinas Un universo Hecho solo Para los más bravos De este picante barrio De la victoria Como se vacila Caramba Parecía fútbol americano Este tanto golpe Que he visto Las patadas Aquí no son solo Para la pelota Muy bien Macho que se respeta Que juegue fútbol En la victoria Pues no Desde la rica Vicky Ya volvemos Chao Vamos Esta noche En el sexto día El gran cómico Quique Suero Se transforma En el incorruptible E insobornable Capitán Suero Señor Te ha prohibido Andar con animales Dentro de tarro Sople acá por favor Con fuerza Ahí está Es considerado El danzante de tijeras Más importante Del Perú Ha bailado En los mejores Escenarios del mundo Frente a Gabriel García Márquez El Papa Benedicto XVI Michael Jackson Y hasta bailó En la tumba De César Vallejo En París Pero después De 42 años De vida artística El maestro Corisicicha Tiene que abandonar La danza Por una Terrible enfermedad Es triste ¿Qué más feo Que te habían dicho? Sí, dos Perro En uno de esos Caóticos paraderos De la hora punta Y frente al hospital Más grande de Lima La oferta sexual Callejera Se ejerce Al rojo vivo Y con mucho Desenfreno ¿Cuál ha sido El momento más triste Que has pasado Tu vida? De estar acá De estar acá Con De estar acá De estar acá Mission Podría